¿Qué poquito les ha durado el amor oficial a Han y a Aritz? Los ex-concursantes de Gran Hermano 16 tenían un flechazo dentro de la casa. Una vez fuera de ella, daban rienda suelta a su pasión. Tanto como que a principios de año nos confirmaban su relación sentimental en una revista. Sin embargo, tenemos unas impactantes imágenes que nos dejan lugar a dudas. Han llegado a Madrid sin la compañía de su supuesta pareja, la que prometía amor eterno. ¿A Aritz dónde la has dejado? No sé dónde está. No me digas. ¿Que os va mal o qué? No, me voy para allá. ¿Qué ha pasado con Aritz? ¿Qué poquito que queda para el Día de los Enamorados? ¿No lo vas a acelerar con Aritz? Sí, con Cristo. ¿Por qué? Pero si se os veía muy bien, habíais hablado de que ya teníais una relación. ¿Qué sabéis bien? No, nada, que me voy. Adiós. Bueno, entonces confirmamos ruptura, no ha podido ser. Noviazgo fugaz que ha durado menos que un suspiro. Lo ha pasado para que hayan tomado caminos distintos. Tal vez a Jania Aritz se le rompió el amor de tanto usarlo.